Y cambiamos de tema porque nuevamente en Cartagena, varios ciclistas terminaron involucrados en un accidente de tránsito. En esta ocasión, fue un motorizado que murió al chocar con dos de los deportistas que salieron a rodar. Juan Carlos Serpa salió de su trabajo y se dirigía al municipio de Clemencia, donde residía. Pero perdió la vida en el viaducto El Gran Manglar al chocar con un grupo de ciclistas. La prudencia debe ser de parte y parte y así como los motorizados, los automóviles o los vehículos deben andar con precaución, nosotros los ciclistas debemos también tener mucha precaución en la vida, siempre agrupados y siempre tratando de no estorbar o hacer algo indebido para que ocurran este tipo de accidentes. Primero por el alumbrado público, el alumbrado público no está funcionando, salimos muy en la madrugada, así estemos escoltados, muchas personas siempre están imprudentes en el tema de los carros. A las afueras de Cartagena es común ver personas en bicicleta, lo que para algunos se ha convertido en un riesgo a raíz de los accidentes que se han registrado. La teoría que tenemos, sinceramente, es que pudo haber sido descuido de él y posteriormente cuando ese descuido ocurre, es que en vista de los ciclistas causa lesiones, sinceramente a uno que fue atendido con fracturas. Este es el segundo accidente, menos de una semana, que involucra a estos deportistas en la región. En Turbaco, el conductor de una camioneta arrolló a un grupo de ciclistas causándole la muerte a uno de ellos.